Ahí, que puse... puse a grabar, ve, ahí está. Ah, usted está grabando. Sí, puse a grabar toda nuestra conversación. Tiene un show. Sí, a ver qué dice aquí. Bomba llena, ¿sabes que es un poquito para acá, eh? Que parece que no... No llega la... A lo mejor tendrá que bajarse, creo. Hay que apagar el motor. Mirá, me bajo. Ah, calmado, se me había olvidado el cinturón. Ahí está, por eso no podía bajar. Ahí está la cuestión. No, no tiene suficiente efectivo, amigo. Ah, no, yo no. Yo no tengo suficiente efectivo. No, yo sí, yo sí. Espérate. Ah, yo no. Ahí está, ahí está. ¿Viste qué, amigo? ¿Tiene un show? ¿Un canal? No, pero un canal prácticamente para mí, no más. O sea... No lo ve... No lo ve nadie, jajaja. Ajá. Pa' la risa. Pa' la risa, no más. Después se lo muestro a... A mi sobrino que le gusta ver, nada más. Así que... Solamente pa' eso. No, pues igual bueno. Sí, sí, sí. Es que me gusta también poner a prueba porque me compré una... Usted tiene PC, ¿cierto? Sí, pues un tarrito. Sí, pues yo también tengo un tarrito y le compré una tarjeta nueva, así que por ahí me gusta probarla. Ah, bueno. Me gusta estresarla. ¿Qué tarjetita le puso ahora? Le puso una... Una 1660, una NVIDIA. Una Ti, 1660 Ti. Bien, bien buena. Sí, porque para transmisión anda bien, así que por eso... Sí, igual. Eso lo apruebo. ¿Qué procesador tiene? Un Ryzen 2600. Un... Un Ryzen es bien bueno. Un Ryzen 5. Sí, pues me hice armar uno bonito, así que lo armé ahora hace poco, no más este. Sí, yo también. Estamos todas las mismas. Ja, buena. Sí, porque yo tenía... Ah, me equivocé de camión. Yo tenía otro, unos un poquito más básicos. No, yo hace poco empecé a juntar plata y... Ahí arméamos algo. Aprovechó el 10%. No. Ah, ya. Sí, pues no, sí. Lo bueno es que un tarrito uno la hace. Sí, ahora quiero colocarle un cooler al CPU, sí, porque está como muy caliente con el de stock. Ah. Permiso. Cierra el auto aquí, para que no se la vayan a robar. Pero que está el camión ahí, le va a tapar la pasar camión. Ah, me va a subir menos, calma. A ver, yo la pongo. Póngase usted nomás y... Marala nomás. Ok, hay un guapo muerto ahí. Aquí solamente... ¿Cómo pico piedra? Músculo E. Músculo E. Músculo E. ¿Y ahora qué hago? Ahí se queda quieto en el círculo. ¿Dónde se pone, amigo? Jajaja. Amigo. Amigo, amigo, venga para acá, venga para acá. ¿Y ahora qué hago, amigo? Venga, póngase aquí en el círculo. Acá se queda quieto en el círculo y aquí se pone a picar piedra. Músculo E nomás. ¿Y cómo? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué músculo? Músculo E. ¿Y cuando lo tengo apretado? No, lo aprieto una sola vez, no. Ya. ¿Y ahora? Espero. Ahora espera, apriete el F2. El músculo F2. F2. Ahí tengo 10 piedras. Ya, pues. 14 el máximo. Ah, ya. ¿Tengo que esperarnos? Sí, pues. Yo ya no puedo llevar más. Ya. Yo tengo 13. Ya. Ya, amigo. Ya, ahora nos vamos. Ahora tenemos que ir a lavar la piedra. Cuidado con él. Uh. Casi se lleva al muerto. Oye, ¿ese amigo mío? ¿Cuál es, amigo? ¿El que está botado? El que está tirado en el piso. Chutequita, le ha pasado al hombre. No sé. Un accidente de trabajo. Decía, en delante lo leí que estaba atropellado. Ah, puta madre. Ah, yo pensé que había tenido nada. Nada, después lo veremos. Pensé que había tenido un accidente de trabajo. A ver, sí, pues. Entonces, ¿cuenta arriba tú tienes, amigo? Para hacer stream. Eh, sí, pues. Para hacer stream. Y bueno, y lo bueno es que se puede correr prácticamente todos los juegos actuales. Sí, pues. Igual bueno. Sí, sí. Espere, amigo. Voy y vuelvo al tiro porque tengo que ir a contestar algo. Póngale nomás. Yo lo dejo allá. Dale, amigo. Entonces, ¿qué fue? No. 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 1, 2, 1, 1, hijo de... Julián nos fue guiando... Amigo Ahora sí, amigo Ahora sí volví Tenían que ir a abrir una puerta Casi teníamos un accidente, oiga Sí Uuu Se vuelan como locas la carretera, así Que bueno, por lo menos acá se hace una maniobra Y bueno, nos salvemos No saben manejar, este hombre No sé cómo le dan licencia Ya, amigo, aquí es el lugar Aquí hace lo mismo que allá nomás Músculo E Yo tampoco tengo licencia, pero por último manejo bien Sí, músculo E, no, y se queda aquí quieto Ya Oiga, amigo, lo veo medio cagado, ¿qué le pasa? No, que estoy a mitad de vida, amigo ¿Por qué está el paramédico ahí, po? Allá Ah, verdad Pero es que no tenía plata para pagarle Y estos weones son careros Oiga, ¿es verdad? Estos culados cobran por todas las weas Sí Aquí te cobran Rillentan una espinilla y 500 lujas al toque Sí, eso es verdad No, aquí no No, mejor Mejor curarse solo nomás ¿Trajo su colación, amigo? ¿Qué cosa? ¿Trajo su colación? Sí, un pancito, mira Buena Sí, yo aprovecho el tiro nomás de A la hora de colación Mientras aquí Mientras aquí producimos ¿Y qué hago con la piedra a la base que me dan? La puedes ahora que llevarla A fundir Y este ya sería el penúltimo paso El que viene ahora de fundir Y ahí si tiene suerte Le salen un par de diamantes Y los diamantes se venden bien Cada diamante te dan tres gambitas Uuu, tres gambitas Con eso me compro un culerno Ya estoy listo yo, amigo Ya, vámonos A ver Déjenme manejarle Póngale, póngale, póngale Y allí le va a marcar ahí donde tenemos que ir Oiga, amigo Me ha cagado el auto Como que nos está saliendo un poquito de humo ¿En serio? Sí, no lo ve usted Es que como te digo El culiao se me cruzó en la autopista Tuve que hacer una maniobra Pero al final igual Me marca, ¿pa' dónde? Listo Al final igual Es para el otro lado Sí, sí, sí A ver, está tirando humo Es verdad que está tirando No, pero démosle nomás Démosle nomás Ah, ¿sabe qué? Le voy a marcar mejor un mecánico Porque Sí, sí, sí El mecánico me ha cobrado 100 lucas Y yo tengo un kit Pero el kit vale tres gambas Así que Me conviene más el mecánico Ah, espera, espera Aquí hay un mecánico aquí cerca Veamos si es que está atendiendo Vamos Ahí, justo a la izquierda Ahí, probemos Vamos a probar suerte Igual está lejos de la ciudad No sé si habrá alguno Puede que haya alguno Sí, porque yo ando con un kit Pero los kits valen 300 lucas Y en cambio el mecánico Te cobra gambita Igual más barato Y todavía le queda benzina En el bidón que compró O no? Sí Oiga, ¿qué onda? La benzina se fue a la mierda, mire Sí No sé qué onda Sufa más que carretonera Está acá en esta culeada Ah, no, era acá ¿A dónde mierda? Es un poquito más adelante Aquí hay Sí, sí hay gente, ¿ves? Ya, vamos Vamos a preguntar Aprovechamos de echarle benzina Sí, yo también Preguntemosle a la señorita Que está ahí Haciendo yoga O sea, que la vamos a interrumpir Ahí de su De su rutina De su Hola, señorita Hola, ¿qué nos necesita? Oiga, estamos buscando Estamos buscando al mecánico O la mecánica Ahí va Oiga, la navidad Víctor De mi amigo Oiga, la interrumpimos La mamalona Sí, la interrumpimos En su sesión Si quiere, podemos esperar No, tranquilo Ah, ya Que la vimos justo meditando ahí Que la vimos muy concentrada ahí Sí, pues yo no quería molestarla No, tampoco Buena camioneta ¿Tiene usted sí? Mecánica La que tiene allá atrás Es de la pellita Ah, ¿no es suya? Es mía, pero solo para trabajar Ah, pero igual es buena Oiga, se gana Sí, pues Adiós Se gana bien de mecánico Parece, Adiós ¿Y este autito suyo O se lo dejaron para arreglarlo? A ver En orden, amigo Ah Buena navidad Tiene que arreglarlo este parece Porque está un poco Está como medio hundido ¿Le falta el parabriso? Vídeo mío Sí Pero está muy limpio No, mira Cómo no En un par de minutos Ni comparado con los mecánicos De la ciudad Listo, amigo Los mecánicos de la ciudad Dejan la pura cagada ¿Cuánto le debo? ¿Cuál es? Cien mil, amigo Ya Al tiro Oiga, amiga Y aquí igual le llegan Haltos clientes Porque está así como Más alejada de la ciudad Sí Sí, igual llegan Harta gente ¿Cuál es? Ah, ¿viste? ¿Cuál es la cuenta? ¿Cuál es la cuenta? ¿Cuál es la cuenta? Dos, seis, dos Dos, seis, dos Mi cuenta Pensábamos que no estaba funcionando aquí Sí, pues Sí, pues Íbamos a pasar de largo Íbamos para la ciudad Mierda, ¿qué dice? Ahí está Muchas gracias Que le vaya muy bien Usted Igualmente Gracias Vamos a pasar A cargar benzina aquí al lado Cuidado aquí Esa bomba es muy insensible Ah ¿Va a andar con cuidado? Sí No voy a poner A fumar cigarro ahí Si yo no fumo Gracias Se pasó Chao Que chucha Pero güey Si te lo dije Lo reciente Cuidado ¿Qué le dije? No Mi camioneta No Hermano No la toqué Mi camioneta Ay no Oiga la camioneta A ver Estoy quemada Te dijo la mecánica Cuidado Ay Pensé que la voy a sacar Ah Pero si mira como quedó Como haistiano No 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 puedo La lata Queda a estar atrapada Ahí No se puede abrir La camioneta No se puede abrir Esta cuestión ¿Y cómo lo salvamos? Hay que rezar Lombiecito Yo creo Porque Nadie lo puede sacar De ahí Que no se va con TP Es que no pudo No alcanzar Arranca Voy a intentar repararla No cae bien Pero ahí No creo que tenga regla La verdad Los mecánicos Aquí Hacemos magia No se sube Ah Que yo conozco Puro mecánico De la ciudad Y eso No hacen magia No ¿Por qué? No Mi amigo Escucha ¿Qué le dije? Que este es peor Que este es más negro Que pelee Oye Quede negro Oye Es que llamar a Diosito ¿Sabéis comunicarte con él Con uno de ellos? Sí Calladmin Ya Comunícate nomás Porque no te podemos sacar Aquí No tenemos la herramienta Hay que romper Hay que romper los fierros Pero que está atrapado Ahí con el Con el volante Tienen que llamar así A ver yo llamo Con barra adelante Cholla Señora mecánica Y usted no está en el Discord ¿Para qué hable por el Discord? ¿Qué? ¿Apareció Diosito? Apareció Diosito 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 Hubo un accidente aquí Ahí está Gracias 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 Pupo taba Su chabanda fue Se fue al cielo Se fue al cielo Ah, acá está Sí Y ahora qué hacemos con él Sigo insistiendo Que no lo toqué Hay que llamar a un MS ¿Tiro la alerta? No No le he pedido A ver, espere Yo soy igual de nof Que el Que chocó Amigo, apretó la G Si quiere Yo le presté mi camioneta Para que le lleve al hospital Eh Ya, po Espera Espera más de MS Eh Puta, no sé No sé ¿Cómo me lo llevo a este? Eh Pongo una Slash Carry Con dos R y Ahí está Sí, así Ya me prestas el camioneta Yo se le traigo el tiro Sí, sí Vayan Aguanta, buen No te voy a morir ¿Cuál es la más cercana? Para soltarlo Tiene que poner Carry de nuevo Por si acaso Ya Espere ¿Cuál es el MS más cerca? Para llevarlo ¿En la ciudad nomás? Señora mecánica Dígame ¿Cuál es el MS más cerca? Ah, en la ciudad El único que hay Aquí hay uno Aquí hay uno Ahí estamos yendo A respetarnos Ya Se la traigo al Tito Ya la camioneta Ah Ah, está súper Está súper bacán Parece que no se la vamos a traer ¿No? Yo se la voy a traer Bueno No, si hay que traer Será No he hecho la paletear Bueno, oye Bueno, dije Hermano, estaba mirándolo Y si lo hubiera grabado Se hubiera visto Como dije Oh, conchetumare Quedé a un milímetro Oye, supuestamente Y de repente pasan dos segundos Y ya sé ¡Pah! Igual Supuestamente Bueno, debería ir a hablar Bueno, pero bueno Vámonos Estamos los dos Si es para comentarte Que la situación No fue mi culpa Es que la mina Es que la mina Justo te dice Tenés que tener cuidado Y vos chocaste Es que yo me tiré Porque dijo Es súper sensible Dijo Y creo que si yo me acuerdo Dijo eso Es súper sensible Sí Sí, yo escuché Y por eso yo te dije No te muestro Fuego un cigarro ahí Oye, la camioneta Está súper bacana La camioneta esta Hay que preguntarle Cuánto vale Ah, porque la tiene Tuñada a tope Si ya le sale Va dos gambas 20 No, yo se la voy a traer De vuelta Hola ¿Para porre conseguirle El número? No, mira ¿Sé que vamos a hacer? Vamos a Oye, mi camioneta Hay que ir a arreglarla Puta, me pasé De largo Bueno Eh, ¿tenís Discord? Sigo Ah, ¿me pasé de largo o no me pasé de largo? Ah, no, no me pasé Te voy a agregar a Discord Por si acaso Porque siempre me pasa Que se me desconecta Bueno ¿Cómo te llamas Discord? Hernán Cn Te vas a estar largo ahora No, no importa Es que Ahí hay como una Una bajada Creo Ah, dale Dale Eh, ¿cómo era? Hernán C.L Hernán Hernán C.L ¿Tú me estás conectado? ¿El código? Eh... Puta, no, me lo sé Espérate, activo, te lo digo Dale Te espero Hay que Tener que quedarte viola aquí Sí, sí Una urgencia No, 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 no Espera Vamos a meternos pa' dentro Por favor Que alguien me ayude Por favor Que alguien me ayude Eh... ¿Qué le pasó a tu compañero? Tuvo un accidente En la bomba de benzina Explotó el vehículo Y el hombre ahí Se hizo mierda Quiero decir ¿Qué le pasó a tu compañero? Ojalá que se recupere Bueno, atiéndalo sí Sí Ah, quiero ver si aquí Los doctores pueden hacer magia Eh, ya va dos veces el músculo, Gary Eh, ya lo hice Cuatro Chuta Eh, músculo X quizás A ver, te voy a dejar aquí Chuta Y ahora sí Gracias Por favor Ayúdalo sí ito Gracias. ¿Quién le pasó a ese chiquillo que está ahí botado? Es un malandro. Ah, un malandro. Ah, se lo merece entonces. Capaz que este fue el que me ahorró la camioneta. A ver si fue este. Es que yo no lo vi, el que me ahorró la camioneta. Gracias. Un maldito. Soy tan feliz. Un maldito. Uhhh. Ay. Me hace ehm... van a llegar bien estoy volviendo a la uco llegaron los malulos ¿usted vio al auto? si, si ahí, ahí, ahí está pensativo señor estoy pensando a que voy a sacarte aquí, no sé si unas papas fritas o un chéter yo recomiendo unas papas fritas vienen más unidad cierto, pero es que igual la bolsa como que trae puro aire, ¿no? joder, ¿quién está loca? no tengo ¿dónde están los doctores en este hospital? se está muriendo mi amigo oye, oficial usted, ¿por qué usa zapatillas y no zapatos bototos? porque me gustan bueno, por un lado lo entiendo, sí, porque así corre más rápido pero parezco claro, pero parezco calendario si, es verdad pero bueno, ahí no pierde ventaja claro, a nosotros nos dijeron mixtanse con comodidad por cierto, no sé cómo era pero yo me he visto así bueno, usted está en buena condición física ¿no está como esos? si, claro, como esos malandros o no, los oficiales esos que tienen su panza cuando sale un ah, claro, no detrás de un malhechor ahí claro, no, no se ve que usted puede salir persiguiendo a un malandro mire, mire mire, mire a ver ¿no se salen arrancando los los malandros estos? no se le escapañuno ay, puede conmigo, no si o no, compañero pero el compañero está con zapatos a lo mejor ahí me molesta más claro, no no es tan cómodo si, por la moneta yo, para tirar facha no para tirar facha no bueno, pero está bien, está bien voy a pedirle permiso al médico para hacer guardia afuera de la puerta oye, amigas oye, amigas ¿usted es cabo o es o es o es teniente oficial? no, yo soy teniente ah, usted es teniente ah, bien ¿usted está a cargo aquí del de la situación? por el momento hasta que llegue alguien más algo del tobango, sí ah, ya oye, ¿cuándo te cree que atenderán a mi amigo aquí? el pobre aquí se nos va a morir aquí esperando el chulo es que al parecer tienen poco personal aquí ahora ¿no me convendría llevarlo a otro hospital? no, no, creo que es lo único que está operativo ah, pues está la buena hay que esperar nomás así es la salud aquí en este país así de mala, sí no, no queda de otra aguanta compañero no te vaya a morir, buen no te vaya a morir no te vaya a morir no te vaya a morir así es la salud Amén. Gracias. Lo voy a sacar un rato de Maraira aquí a mi compañero, se está acomodando. Y ahora sí, Juan, el día habla. Paco, juguleado. Estaban ahí, po. Pásame tu número rápido y que hay tormenta en 10 minutos. Esa hueá te iba a decirte, po. Espera. Es que... ¿Dónde está mi número? Es que no lo veo, Juan. Yo veo mi nombre nomás. No sé cómo conseguir mi número, a ver. Calmao. Mira, cuando tenía el Discord. ¿Eh? Te sale abajo o a la izquierda. Ya, pues me sale mi nombre. Te sale. Aprieta tu nombre. A ver, espera. Y si lo mando a la hueá del chat general. ¿Cómo el chat general? De Discord, po. ¿Tú estás en el Discord de este...? Sí, sí, sí. Ya, po. Por eso. Manda un mensaje, manda un mensaje. Eso, 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 eso. Espera. ¿Dónde está el chat general? ¿Dónde está el chat general? ¿Dónde está el chat general? Aquí está el chat general. Me hay que echar el tiro, Juan. Tiene el tío escribido, mira. En la serie, ahí está. Dale. Dale. Ah, no, no me deja copiar el... Ah, que tengo que esperar. Dale, amigo. Nada, manda la solicitud. Ahí te mando una... Ahí parece que te mando una solicitud. Sí, ahí me llegó algo. Vale. Después de que pase la tormenta, ¿te va a ir conectando? Eh, sigo. Sí, voy a seguir jugando. Ahí estáis en Twitch. Estoy en... No, en YouTube. Ah, me sale que estáis transmitiendo. Sí, pero para YouTube. Ah, está bien. Si no, en Twitch no... No, no me gusta. Calmado, me va a... Silenciar. Espera, espera. No, no, no. Espera, es que... Es que no están los... Lo saqué a tomar aire, mi amigo, que está un poco... Vale, vale. Que justo ahí parece que llegó otro MS. Se fue allá. Está allá adentro? Ah, pucha, voy a mirar. Gracias por el aviso. Vamos a ver. El avioncito. Puede que no podemos entrar para allá. ¿Qué esperan? Sí, no puede estar aquí usted cada día. Tiene que estar en el High Plains bar. Podemos operar aquí, ¿cierto? Sí, aquí se puede operar tranquilamente. Ya, entonces vamos a operar aquí. Aquí no va. Ah... Te voy a dejar aquí, J. No. Aquí no es el F. Espera, caballero. Oye, harto accidentado, loco. No puede estar en el local de ellos... Los que esperan tiene que estar en la C.V. Será que está ahí afuera. Oye, compita. ¿Qué le pasó? Oiga, tuve un accidente. Mi compañero aquí... No, es que cambiaron nada. El... ¿Cómo se llama? Chocó con una bomba de benzina. Me hizo cagar la camioneta. Pero... Quiero... Quiero ver si lo puede salvar. Ahí se lo dejo. Acá que lo voy a llevar a cirugía. Ya, yo lo espero aquí nomás. O sea, ojalá que pueda hacer algo. Estaba haciendo un 410 en esa sala. Porque tenía un herido... Pero... Un malulo. Por eso estaba allí. Estaba allí. Estaba allí. Estaba allí. Sí. Buen estimado. ¿Qué le pasó al amigo? Oiga. Oiga. ¿Qué le pasó al amigo? Oiga. Sí, iba. Se cayó del auto. Chuuu. Eso, madre. Mira a toda velocidad. Ya. Puta. No. Oiga. Ya me estoy en el aire. Yo estaba esperando esa rata aquí. Había un puro doctor. No más. Bueno. Parece que ahí llegó otro. Ehhhh. No. En este momento no. ¿Para que hiciste lo ven, Oscar? Ya, yo lo digo. ¿Dónde? ¿Y tú, compadre? ¿Ya lo están atendiendo ya? ¿Qué pasa, compadre? Ya se cae. ¿Qué pasa, amigo? ¿Estáis bien? Me estoy muriendo. Oye, tú vas a tener que esperar. Los médicos están ocupados ahora. Están en cirugía. ¿Tú vas a la camilla, la ayuda? ¿Qué es ahí en la camilla? ¿Están ahí esperando? ¡Oh, se cayó de la camilla, man! Se pegó en la cabeza. Ahí, compadre. Ahí, espere. ¿Para quedar más moreteado que la suya? Ahí está. ¿Anda con pantufla, oiga? ¿Qué pasa? Mejor siéntese. ¿Para mí que se hizo más daño la camilla, oiga? ¿Oiga? ¿Cómo suena Papa Frita? No, estoy esperando a mi compañero Que tuvo un accidente, el loco Por favor, tengo cáncer Hola, hola ¿Cómo se encuentra, Gaviero? ¿Por qué hay una puerta de un vehículo aquí, güey? Sí, no tenía nada ¿Me permite su dene, por favor? ¿Listo? Sí, sí, espérame Ok, muchas gracias ¿Estoy vivo? ¿Estoy bien, Gaviero? ¿Estoy vivo? ¿Estoy bien? Estoy vivo, hermano Bueno, bueno Vamos, vamos, ven Es que está ahí, me gusta usar las mismas vendas ¿Podís correr? ¿Podís? Ven, tú vamos a dejar la camioneta a la mina, güey, antes de sacar el lluvio de tu mente Ya, maneja tú, maneja tú Oye, ¿por qué está ahí el árbol navideño, güey? Espérate, te marco el tiro, güey Dale Dale, va a ir bien, va a ir bien en este momento Vamos a dejar el auto en la mina Como agradecimiento Se paletió, se paletió ¿Cuánto te cobraron? No, no, me dijo ya, muéstrame eso, Deni Ya, váyase nomás, güey, no Y me fui, no A ver, güey, que maneje yo mejor, güey, no voy a chocar de nuevo, güey No, tranqui No sé por qué, rapaz, más este auto que el tuyo Es que es muy rápido, güey, este Acaso Pero igual aquí te va a ir del chito Sí Mira, Lorea, 200 200, sí, pues sí, es súper rápido la güey Está bonita, me bonita Sí, pero la de tener Fultonin Esta es marca real, a ver Sí, ah, sí, esta es la Raptor Ah, sí, esta se compra con plata real, puh Esta la tienen todos los mecánicos, parece, sí Ah, entonces se la dan gratis Por ser mecánicos Sí, con los mecánicos Pero es como de los trabajos, una cosa así, debe ser Sí, porque si te fijáis Claro, porque si te fijáis Tiene como una rueda de Así como de mecánico, así como de repuesto y toda esa güey Sí, sí, sí Es como los MS, pues, que le prestan el medio auto, pero no al tío Sí Oye, únicamente Ah, güey, me salgo la tormenta ¿El auto, la tormenta no la va a perder entonces, güey? No sé, hermano Uy Fíjate que ver Bueno, me vais a salir matando a mí, güey Estoy ya en menos de la mitad ¿Qué te pasao? Que no te pusiste el cinturón, hermano Se me olvidó ponerme cinturón, güey Es que no sé si... Tampoco me lo puse, me salvé ¿Dijiste musculo Z? Sí, musculo Z ¿Y por qué no se me pone, güey, no? ¿Musculo Z o musculo Z aquí, eh? ¿Vamos musculo Z? ¿A ver dónde está la mecánica? ¿Qué no está visto, tú? ¿Está la mecánica? Voy a dejarle el auto aquí, ¿dónde estaba? ¡No guarda, güey! ¡Oh! Chito, estoy hablando para ti bien, estoy bien, estoy bien Hermano, yo ya no frenaba Estoy bien Pero no más cuidado Estoy bien Estoy pañato, güey ¡Ahí, mira! ¿De qué se da la tormenta? ¡Oiga, mecánica! ¡Oiga, mecánica! A ver, estoy todos los botones, no sé lo que voy a ver Oiga, mecánica, muchas... Muchas gracias Ay, mecánica, ahí le trajimos la camioneta ¡Ay, están bien! ¡Qué bueno! Me salvé Eh... A ver... ¿Hay alguna manera de arreglar la camioneta que era de mi amigo? No, pero yo le... Pero igual hay tormenta ahora, pues, chiquilla Se recupera, ¿cierto? ¡Ay, chiquillo! ¡Chiquillo! ¿Qué pasó, amigo? ¿No quieren ser secuestrados? No, gracias, eh... Ah, bueno, le iba a pagar ¿Pero cuánto, cuánto voy a pagar? ¿Cuánto, cuánto? A ver, ¿cuánto, cuánto? ¿Cuánto, cuánto? Unos cuatro palos Ya, yo voy, yo voy Ah, yo sí, yo voy, yo voy Ya, después del niño se nos juntaba en el estudio, Dimas Dale aquí mismo, po Oh, ya, dale aquí Pero vamos a tener que hacer negocio ya, porque acá no se puede, ya Ya, pero oye, ¿pero cuánto dura la tormenta? No, no sé Nah, es cortito Es cortito Ya, entonces, ¿cuánto? ¿15 minutos más? ¿Una hueá así? Sí, dale En 15 minutos en Sodimod Dale Ya en Sodimod, ya Ya Oye, estoy para cagado Oye, su voz me parece conocida, de otro lado ¿La mía? No, la de ella Se escucha peor todavía la hueá ¿Qué cosa? No sé, amigo ¿Puede ser pa? ¿Puede ser pa? Puede ser pa Oiga, ahora que me acuerdo Me parece conocida Usted me arregló la camioneta en la mañana, ¿no? Chuta, puede ser también Pero cuando a mí me asaltaron unos locos en la mañana No sé si... Ah, sí, yo se lo arreglé Ah, ya, eh Sí, fue allá en la ciudad Sí, sí Ajá Puede ser que por allá no habíamos topado Oiga, amigo Dígame Dígame ¿A ustedes dos, a cualquiera le ofrece ser secuestrado? No Ah, viste, somos especiales Sí, ustedes son especiales Oiga, pero dijo cuatro palos para cada uno Sí Sí, para cada uno Uh, ya Ya, bueno, bueno ¿En qué estación vamos a aparecer? ¿En un banco? Un banco Ahí le explico todo Dale Mientras no nos pase nada malo Aquí es lo único que sale de la mecánica No, y si nos va bien, caché, una vez lo necesite después, ¿eh? Dale, po Con un ahorro más grande Bueno, ya, po Ya me interesa Después nos van a conocer como los rehenes La banda de los rehenes Ya, pero ahí le hablo ya Ya Entonces aquí nos juntamos, amigo Dale No, en el Sony más buen Ah, pero danos tu número, tengo celular Ya Ya En el caso de eso Me tengo que aprender el número Ve, lo ajuste, amigo Listo Dale ¿Cómo es tu nombre? Eh, poneme Mati 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 Ren esto voy a poner Dale Dale Eh Dale, dame tu número 294 294 Eh, guión 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 8828 8828 Fácil su número Si, pero que no estoy ni ahí con una prenda en esta web Dale, amigo Dale Ahí lo tengo agregado, en caso de En un ratito lo llamo Dale Ahí me hablan por el SMS O WhatsApp, a todo Vamos, compañero, tenemos que irnos caminando ahora Estamos cagados, no tenemos cañonetas Ah, pero si esperemos aquí Vamos a esperar el reinicio, se arregla tu camineta y la... Ah, y tenemos la camineta aquí mismo, pues si acá al lado está el caraje Ah, verdad Buena Entonces espérame, aquí no me voy a comprar una bebida, calmado Iba a comprar un botiquín... Acá, acá... ¿Qué voy a vender acá ropa? Aparece Iba a comprar un botiquín, weón, y valían 500 lucas, weón Si, pero caro Ay, weón, que vamos a poner un botiquín 500 Después, cuando tenga más plata, sí Ah, ¿yo puedo personalizar mi ropa de trabajo? No sabía, vamos a ver ¿Dónde sale eso? Que me deja cambiar los lentes, podemos pedir los lentes así como de... de pega Y cuántos lentes? Ah, 20 lucas, ah, no, está caro Muy cara la tienda y eso, que ropa americana nomás Ahí me puso una mascarilla, weón Claro, bueno Uh, pasó un camión de vuelo para allá La camineta como quedó, weón, que mucha mierda, weón ¿Con qué, con qué, con qué, con qué weón chocaste, weón? Ah, chocaste con esta, weón Está invisible Este fue el que hiciste cagar, po Pero hermano, es que mira En mi cámara fue que yo llegué hasta aquí Con la camineta Desconectense Ya, ahí nos conectamos Ya, ahí nos conectamos No, hermano Ahí nos vemos Oye ¿Qué pasó? Después te comuniqué tú con el loco, po Porque me avisáis, po Sí, po Lo llamo, lo llamo Ya, ahí estamos hablando Dale Dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuاب Gracias. 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 Gracias.